Dentro de la Mesa Técnica y Seguimiento a la Construcción del Polideportivo Multinacionales de la Urbanización Nando Marín y en el Barrio Nuevo Amanecer, correspondiente al programa Sacúdete, representantes del Ministerio de Deporte, Instituto Deportacional de Deporte y Reglación de Valledupar y Dupal, inspeccionaron la obra para determinar los avances y verificar el cumplimiento de los plazos en la ejecución de los proyectos. Bueno, acá nos encontramos revisando todas las dos obras, que es una promesa de nuestro presidente Iván Duque con Valledupar, que son los dos sacúdete que tenemos acá en el barrio Hernando Marín y Nuevo Amanecer. Estimamos entregar las obras la primera semana de abril, si todo marcha positivamente, si todos los permisos los tenemos al día y por supuesto todo lo que se refiere a urbanización del proyecto a la placa y techado de la misma para que lo podamos complementar. La directora de Recursos y Herramientas del Ministerio de Deporte, Diana Carolina Bretón, en compañía del director de Indupal, Jair Pérez García, evaluaron el desarrollo de las dos obras en las que se invierte más de 4.500 millones de pesos y genera más de 150 empleos directos e indirectos, hecho que desencadena la confianza en la mano de obra vallenata como estrategia oportuna para la generación de fuentes de trabajo en el municipio. Más de 150 empleos directos, en el sacúdete de Nuevo Amanecer tenemos más de 80 personas con empleos directos e indirectos y acá en este sacúdete que es Hernando Marín tenemos más de 87 personas trabajando en empleos directos e indirectos, lo que genera dos cosas, uno reactivación para la región en el tema de empleo y segundo cumplir con las promesas deportivas que nosotros en este gobierno les hemos dado de la mano de nuestro ministro y el presidente. Respecto al polideportivo del Nuevo Amanecer que beneficiará a más de 6.000 personas del sector y barrios como La Roca, Villa Yanet, La Nevada y El Refugio, el proyecto avanza un 60% y se estima que se haría entregado el próximo 20 de marzo con una inversión de 2.388 millones de pesos. Sí, se proyecta que el 19 de marzo entreguemos las dos obras, vamos a darle a la marcha al tope con el objetivo de que lo logremos. Si se presenta alguna en contingencia en este proyecto estimamos dos semanas de retraso por lo mínimo. Una vez más, complacido con la visita del Ministerio del Deporte, haciendo la inspección, el avance de obra de los dos parques sacúdete, el compromiso de la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde Melio Castro, la responsabilidad y el compromiso para el deporte del municipio de Valledupar. Aquí vamos a tener diversas disciplinas deportivas en estos parques deportivos, por lo tanto es un beneficio para toda la comunidad de Valledupar.